¡Hola! ¡Buenos días! Estamos otra tarde aquí, en el programa Súper Maduro del Cielo. ¡Corten! ¡Va! ¡Corten! Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en el programa... ¡Corten! Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí... ¡Corten! ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. Estamos aquí otra vez en el programa de Súper Maduro 2007. Y aparte de todos los pasos de Maduro que vamos a tener hoy, va a venir una representante muy especial. Representante no. ¡Ay, qué estrés, Dios mío! Bueno, estas han sido las tomas falsas. Por si no os habéis enterado, mi mano se ve allá atrás, así que en el videoclip lo veréis, ¿eh? ¡Qué me han hecho los ojos! ¡En serio, mírame, mírame! Bueno, eh... Momentos... Lo siento, momento.